...estaba escuchando atentamente porque acá hay camisetas de argentinos, de Boca, de la selección, de todos los equipos en los clubes Maradona, también hay gente de otros clubes, acá me dicen de Chicago por ejemplo, y bueno, yo creo que hay dos caras, porque por un lado la ternura de la gente que quiere despedirse de su ídolo, pero por otro lado también rosa la falta de respeto en un punto por una familia que también quiere despedir en la tranquilidad, en la intimidad lógica para despedir a un muerto como es hoy Maradona, y la verdad que no lo puede hacer, no lo logra hacer porque la cantidad de gente que hay acá, y además cómo se está comportando tirando las vallas y demás, no es lo propio de un velor, no es un obligatorio. Describiros un poco la situación, la policía quiere entrar y no puede pasar por las vallas o por la gente. La policía tiene que correr a la gente cada vez que necesita entrar porque la gente corta el paso, y una vez que logra pasar en la línea de vallado, tiene que evitar que la propia gente se introduzca dentro del área donde está la casa de velatorios, porque la gente no reconoce el límite de las vallas como un freno, quiere pasar igual, quiere atravesar esa parte. De todas maneras termina prevaleciendo la policía en este caso, y vemos que logró el cometido, que pase el cuerpo de Maradona y que se lleve a cabo el velorio como corresponde. Pero costó mucho, o sea, esto no es lo normal de un velorio, está clarísimo, ¿no? Claro, ahí se escucha el grito de Maradona, la gente quiere adentar a Diego en este minuto final de Maradona, ¿no? Quiere hacerse escuchar, llegó su teléfono celular, quiere firmarse, sacarse una foto en este momento, que debiera ser más un momento de silencio tal vez, de emoción, como lo vivió mucha gente, de llanto, como vivimos durante todo el día de hoy. Lo que ocurre es que la vida de Diego no fue silenciosa, entonces es muy difícil en este personaje tan popular, impulsivo, pasional, generar, como lo marcás muy bien vos, Franco.